Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Diego González Vásquez. Soy del original de la comunidad de Santa María Tlautotepec Mije en el estado de Oaxaca. Actualmente estudio en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El motivo de este video es para compartirles mi interés por participar en la convocatoria Santander Legacy. Quiero mostrarles mi talento y pasión por el arte, específicamente por el dibujo y la pintura. Por su atención, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo comenzó como un hobby. Cuando era niño tenía gran interés por aprender a dibujar. Con mucha perseverancia fui desarrollando por mi propia cuenta diferentes técnicas y métodos. Con el tiempo tomé práctica y fui mejorando. Pude pasar del dibujo a la pintura con más seguridad. El día de hoy mi inspiración más grande siempre ha sido mi familia, mi lengua materna y experiencias inolvidables que tengo de mi infancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!